Los actores de la exitosa serie llamada La Casa de las Flores han comenzado a despedirse de sus personajes, y fue así que la actriz Aislinn Derbez se despide de Elena de la Mora, y con ello confiesa íntimos detalles de su personaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de un video en YouTube, Aislinn Derbez contó que su personaje, Elena de la Mora, le enseñó bastantes cosas, y una de ellas fue a no cambiar por nadie para que se quede con ella, por lo que algunos internautas pensaron que esto podría ser una tipo indirecta para Mauricio Ockman. En este video la actriz aseguró que disfrutó muchísimo en darle vida a este personaje, la cual le dejó muchísimas enseñanzas, pero sobre todo tener grandes amigos en el elenco de la serie de Netflix. En el video la hija de Eugenio Derbez menciona, me da mucha nostalgia. Creo que es un personaje que disfruté muchísimo, que me divertí, y que creo que mucha gente se ha identificado con él. Pues nada, ya la solté. Y es que justamente en la vida de Aislinn Derbez, muchos podrían creer que los pasos que ha dado la actriz, pues han sido sencillos. Pero la verdad es que su carrera, no solamente ha sido criticada por sus seguidores, fanáticos, haters y demás, sino que también ha sido criticada por su propio padre. Antes de llegar a la casa de las flores, Aislinn Derbez pasó por un largo proceso para encontrar su vocación. Algo así como nosotros los mortales, cuando no sabemos qué carrera estudiar, hacemos un millón de exámenes psicométricos, escuchamos a nuestros tíos decir, tienes de una familia de abogados, tienes que ser abogado. Y al final de cuentas estudiar lo que nosotros queremos, y obviamente ver a lo que somos buenos. Pero como ya lo mencioné, eso es la vida de nosotros las personas normales. Pero en el caso de Aislinn, como muchos ya lo saben, ella estudió durante varios años la carrera de artes visuales en Nueva York. Mientras ella estaba estudiando, se dio cuenta de que no iba por el camino correcto. Justamente la madre de Kailani, en una entrevista reciente, comentó que al darle la noticia a Eugenio Derbez, este no reaccionó como ella lo esperaba. Aislinn comentó que todo el tiempo su papá la estaba regañando, mencionándole que pues tenía que hacer algo con su vida. En ese momento Aislinn pensó, pues como a mí me gusta pintar y todas esas cosas, me voy a poner a estudiar artes visuales. Y fue en ese momento, ya estudiando la carrera, cuando dijo que pues algo no la convencía. Y es que justamente como le puede pasar a la mayoría de las personas, Aislinn había dicho que ella no quería seguir los mismos pasos que toda su familia. Pero entonces decidió darle una oportunidad a la interpretación. Es como de esas veces cuando pensamos, Ay chale, yo no quiero ser doctor. Y a la mera hora cuando ya empiezas a leer uno que otro librito, o que tu familia te empieza a platicar, te emociona, te gusta y al final de cuentas te dedicas a la medicina. En el momento en el cual Aislinn le dio la noticia a su papá, la respuesta de este fue desmotivante. En una entrevista Aislinn Derbez contó, Cuando le dije, mi papá se voltea y me dice, ¿De qué me hablas? Si te estoy pagando una carrera de pintura y escultura y no sé qué, ¿Y ahora resulta que quieres ser actriz? Para eso tienes que estudiar y tienes que hacer mil cosas. Todos los actores estudian carreras larguísimas. Y si bien las cosas cambiaron, Aislinn reveló que su padre le dijo, No, tienes que ser muy talentosa para ser actriz. Yo creo que a final de cuentas a Eugenio Derbez no le quedó de otra. Y bueno, ya al ver que toda su familia se dedicaba a eso, Yo creo que sí le dijo a Aislinn así como, ¿Sabes qué? Pues ya una más, una menos, vente pa'l clan. Fue de mucho tiempo. Podemos ver que Aislinn Derbez sí tuvo mucho éxito, Al menos en La Casa de las Flores. Justamente en su video de despedida, Aislinn Derbez mencionó que una de las cosas que le hizo aceptar este proyecto Es de que La Casa de las Flores era de las primeras series mexicanas en Netflix. Y es que de hecho en este video Aislinn Derbez menciona Que uno de los retos más grandes tan solo de la primera temporada Era que de plano no se le tenía que notar el embarazo. Ya que de hecho ella estaba grabando la primera temporada Estando embarazada de Kailani. Fue justamente en esta parte del video cuando Aislinn Derbez menciona Que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por quedar bien con un galán o galana, Tú cambias por completo tu personalidad. Si por ejemplo en un momento el chavo dice Ay a mí me fascina el rock, A mí me fascina toda esta onda, Y tú eres súper mega popera, Y simplemente por gustarle empiezas a seguirle la corriente, Puede que en un momento funcione. Pero que estés haciendo esto con cada una de las personas A las que vas conociendo, Simple y sencillamente les vas a gustar o les vas a atraer Porque no eres tú en realidad. Y esto es algo que Aislinn Derbez menciona, Agregando que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y que Elena de la Mora nos dio este gran aprendizaje. En las palabras de la actriz, Nunca perder tu personalidad por alguien. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video Y dines aquí abajo en los comentarios Si a ti te gustó o no La actuación que hizo Aislinn Derbez Como Elena de la Mora. Recuerda que para que no te pierdas Ni un solo video que publicamos, Lo único que tienes que hacer Es darle click aquí en seguir. Si nos estás viendo en otra plataforma Que no sea Facebook y estás en YouTube, No te preocupes, también es súper fácil. Lo que debes hacer es darle click aquí abajo En suscribirte. Y no te perderás ni en un solo de nuestros videos. Nos vemos muy pronto. Bye.